Escúchame bien, los toscanos son malas personas. Y para que no tengas dudas, te lo voy a demostrar. Te voy a contar mi historia con Octavio. Hijo, ¿estás bien? ¿Y esos golpes en la cara? Agarrá golpes con el tal César Franco. Pero no pasó nada, estoy bien. Estás loco, mi amor. Ese hombre intentó matar a tu papá. ¿Pudo hacer lo mismo contigo? A ella le quedó claro que mi papá no está solo. Lo que sí me dolió fue darme cuenta de que Fernanda lo tiene ahí viviendo en su casa. Ahora sí no quiero saber nada de ella. Todo pasó tan rápido que no hay mucho que decir. Octavio quería unas tierras que eran mías. ¿También las quería para su empacadora? No. Mis tierras están a la salida de la carretera. Muy lejos de aquí. Por eso casi nadie me conoce en este pueblo. Las quería para una amante que tenía entonces. Buenas. ¿Y dónde está mi princesa? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. A ver, déjame saludar a mamá. Vamos. ¿Cómo estás? Un minuto. Oye, ¿sabes qué? Te traje un regalo. ¿Sí? Ajá, 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 ajá. ¿Cómo tu boquita? ¿Te gusta? ¡Guau! ¿Sí? ¿Te gustó? Está linda. Métete, Gaby. ¡Gaby, métete! ¡Gaby, métete! ¿Quieres meter? Señora, ni se mete en esto. ¡Mórele! ¡Vámonos! ¡Vamos! Viene, viene. Mi hija. Se murió en el incendio. Y yo me volví loco del dolor. Fui a buscar a Toscano. Y le disparé. Pero uno de esos hombres me había visto y a su vez me disparó. Por eso el tiro no fue directo al corazón. Yo estaba en la cárcel cuando me dijeron que mi mujer murió de tristeza y ese día yo junto con ellas. Yo sé lo que estás sintiendo. Mi historia es tan parecida a la tuya. Y yo también estoy muerta por dentro. Lo siento mucho. Yo también lo siento mucho. Y vi cómo ese infeliz remató a mi marido. Luego uno de esos hombres me disparó a matar. Y por suerte me salvé. Le debo mi vida a Juana y a Luis. Lo que no entiendo es cómo no jalaste el gatillo para matar a Octavio cuando tuviste la oportunidad. No pude. Ni con todo el odio que le tengo me animé a hacerlo. No pude. Y creo que fue lo mejor. Porque va a pagar, César. Yo voy a hacer justicia. Le voy a hacer sufrir en vida. Lo voy a desenmascarar para que vean el asesino que es y no el gran benefactor que todos creen. Le voy a hacer perder su fortuna, su prestigio, su familia. El punto débil de Octavio es su poder. Si le quitas el poder y el dinero, le quitas todo. Lo que no tengo claro todavía es cómo o por dónde empezar. Es muy sencillo. La única manera es encontrar las pruebas, pruebas contundentes de todo lo que se ha robado. Sí, Octavio debe tener bien guardados sus secretos. No, no te creas. Siempre, siempre hay un descuido, una grieta por dónde entrar. ¿Por dónde empezamos? Sería de mucha ayuda tener un infiltrado en el primor. Y aquí entre nosotros, tú eres la mejor opción. ¿Y a ver qué trae tu madre? No sé. ¿Y esos golpes, Rafael? Pues una golpiza al infeliz ese que intentó matarte. ¿Te dijo algo? Ah, me hizo falta. Ese es mi hijo. Entonces ya comprobaste que era cierto que está con Fernanda. Sí, así es. Tenía razón, papá, y no solamente lo contrató, sino que también lo tiene ahí viviendo en su casa. Uy, 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 uy. O sea, sé que entre ellos están... Ey, ey. Sí, 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 supongo que sí. Y aunque siempre saber la verdad, fíjate que, pues, ya no me interesa. Oye, mi hijo, pues yo espero que ya con todo esto dejes de defenderla. Pero sobre todo de amarla. Esa mujer no es para ti. No, ya no podría estar con nadie así como Fernanda. ¿Y sabes que ya no te vuelvas a hacer que por ahí? Ese tipo es muy peligroso. Y mucho más al lado de una hembra tan impulsiva como Fernanda. Oye, papá, hay una cosa que quiero que me aclares. ¿Por qué mandaste a vender en Encino Alto un lote de mi ganado? Octavio sabe muy bien quiénes somos, César. Sabe que lo odiamos. Sí, pero tenemos una ventaja sobre él. No tiene idea. Que tú lo reconociste como el asesino de tu esposo. Y aún así, ¿cómo, cómo vamos a entrar al primor? De por sí ya me tiene mala voluntad. Le eché pleito a su empacadora. Aún así, Fernanda, tú eres la única llave para entrar. ¿Cómo? Los toscanos me alucinan. Rafael te sigue queriendo, a pesar de lo que dijo. Usa eso. Acércate. Enamóralo otra vez. O sea, ¿qué otra vez vas a empezar con tus interrogatorios? ¿Qué? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? No, sí es sencilla, pero tu tonito, mijo, lo que no me gusta. Me hace sentir como si yo hubiera hecho algo mal, hombre. Seguramente Fernanda te estuvo llenando la cabeza. A ver, papá, por favor, no me creas tan estúpido. O sea, mandaste mi ganado temprano para que los ganaderos no pudieran vender allá. ¿No es así? Bueno, sí, sí, lo hice. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque ya tenía demasiado ganado ahí en la empacadora y yo no tuve tiempo de procesarlo en carne. Y todo por el cochino atentado ese me retrasó la producción. Pero los afectaste y mucho. ¿Tú sabías? Además, era mi ganado, papá. A ver, ¿por qué no vendiste el tuyo? Ay, Rafael, no me dejas reír. Tú nunca has puesto un minuto de atención en tu ganadería. La despreciaste desde el primer día que te la regalé. Papá, por favor. No, ¿qué querías que hiciera? A ver. ¿Qué querías que dejara las reces quietas hasta que el señorito decidiera qué hacer con ellas? No, pero por lo menos vos hubieras avisado, ¿no? Pues, apréndete esto, mi hijo. En los negocios las decisiones aprenden así, ¿eh? Con rapidez o pierdes la oportunidad. A ver, a ver, a ver, ok. Pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ya me estás hartando con tus dudas. Si le vas a creer más a la tipa esa que a mí, ese es tu problema. Discúlpame por interrumpir, nada más. Vengo a decirte que voy a seguir tu consejo. Voy a volver con Rafael. Así vamos a tener acceso a la hacienda, a conseguir pruebas en contra de Octavio. ¿Qué pasa? Sí, pero va a ser muy difícil que controles lo que sientas por Rafael. Y si algo sale mal, podría salir muy lastimada y de paso arruinar todo. Pues, estoy dispuesta a correr el riesgo. Es más fuerte el odio que tengo por Octavio que el amor que le tuve a Rafael. ¿Que le tuviste? Yo estoy seguro que aún lo amas. Pues, me decepcioné de él. Impidió la venta de las reces. Lo dices con dolor. Y eso es exactamente de lo que hablo. Para lograr ganar, no puedes tener ningún tipo de sentimientos. Tienes que ser fría. Debes usar solo la razón. Si no, créeme, estarás perdida. No podrás con el remordimiento. Lo tengo claro. Si seguí viva después de lo que Octavio me hizo, fue nada más para hacerlo pagar. Y lo que menos quiero es que cuando coincidamos, pues, sea algo incómodo para todos, ¿no? Sí. Además, hemos compartido tantas cosas que sería una pena tirar todos esos años de amistad a la basura, ¿no? A ver, yo no tengo ninguna bronca. A mí, honestamente, me preocupas tú. ¿Yo? Claro. Ok, te voy a confesar algo. Mira, me dices tan afectada porque estoy acostumbrada a tener lo que quiero. Así que tómelo como un berrinche mío. Pero tengo por seguro que yo voy a estar muy bien y tú como amigo me vas a poder ayudar mucho. Sí, sí, sí. Eso espero. Mira, Isa, yo también tengo recuerdos muy bonitos de nosotros y yo quisiera conservar todo eso. Sí, que nuestra amistad siga para adelante. Salud. Salud por eso y por nuestra nueva amistad. Salud. ¿Eso qué? ¿Cómo fue? Esa foto es tuya. Sales muy lindo. Ah, pero no acuerdo de eso. ¿Cómo no? No tienes buena memoria. No. No. Esta foto, claro, fue un acampamento. ¿Te acuerdas cuando nos mandaron a ese acampamento religioso? Claro, claro, casi nos corren. Te corren a ti. ¿Sabes qué? Como que me siento un poco mareado, no sé, yo creo que el alcohol con las medicinas me hizo ahí como algo raro, ¿no? ¿Es sencillo? Sí. Rafa, apenas llevamos dos minutos. Ay, 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 yo también estoy mareada. No me preocupes. Ay, ay, yo también. Sí, sé cómo mareada, pero... ¿Cómo me dejaste? Ahora, te traigo una camisa de mi papá, sí, te ayudo. ¿Puedes? A ver, tengo esta. Ajá. ¿Puedes? Voy, esa es la camisa. Oye, están tocando la puerta. Ah, abre, está bien. Ok. A ver, vengo a hablar con el señor Germán. No está. Ay, Fernanda, qué sorpresa. Cuéntame en que te podemos ayudar. atrás de que estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma te lo juro que te arrepentirás de esta almada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. cállera. Díaz grandma por的 la vida